En 2018, un simpático estudio de animación conocido como PJ Works, desarrolló un anime bien simpaticón, basado en una franquicia de videojuegos de chicas caballo. Todo bien hasta su final, pero le dieron unas cuantas sovas, y pensamos que eso sería todo, pero le anunciaron una serie de cortos a modo de spin-off y de los cuales el día de hoy hablaré. ¡Comencemos! Umayon es un conjunto de cortos que narran las breves pero entretenidas historias de todas las chicas de la Academia Treisen. Con esa pequeña hipnopsis improvisada procederé a hablarles algo que me encantó del anime, y es que este es un claro ejemplo de que cuando ves un anime como purista te puedes llevar una grata sorpresa. El anime es entretenido, cada episodio dura cerca de 5 minutos, pero vale la pena por reír con una comedia natural y bien elaborada. El estilo de dibujo casi me recuerda al de Isekai Quartet, pero este anime tiene una gran diferencia con Umayon. Mientras que en el 2018 veíamos a cada rato al grupo Spica, aquí este grupo brilla por su ausencia. Lo que es bueno porque Umayon se empeña en dar a conocer a las chicas que no tuvieron mucho tiempo en pantalla durante la emisión de Umamusume Pretty Derby o Sus Ovas. La música, el apartado técnico y demás es eficiente, pero honestamente no lo vi tan logrado como en otros animes cortos. Si este spin-off hubiese tenido la misma narrativa que animes como Noraneko o Fumikiri Jikan, quizá el anime hubiese sido una verdadera sorpresa, ya que los animes mencionados tenían algo en común. Noraneko hablaba de como nuestro protagonista buscaba la forma de volver a ser humano, y solo conseguía ver a sus cuidadoras hacer el ridículo. Fumikiri Jikan narra como cada grupo de personas se encuentran en un mismo lugar, y hablan o realizan cosas cotidianas. Ambos animes tenían algo que conectaba sus historias. Umayon no tiene ese elemento, podemos decir que es un conjunto de sketches y nada más, pero al menos sus endings lo compensan. Ya para terminar esta humilde opinión, mencionaré que cada capítulo es único y no hay una fórmula que se repita en su comedia, y no hubo necesidad de mostrar Hechi ligero. Pero este anime no tiene elementos que te ayuden a conectar con él desde el primer episodio, y no tendrá el impacto deseado si no viste como mínimo la serie de 2018. Como máximo sería ver el anime y jugar el videojuego de Sea Games. Resumiendo todo, Umayon es un spin-off aceptable, pero lamentablemente también es pasajero. Puedes vivir sin este anime y no pasará nada, del 1 al 5 le doy un 3. Como una buena antesala a la segunda temporada anunciada de Uma Musume Pretty Derby, el anime Umayon funciona bien, pero como un anime de temporada... Como que no, no hay mucho que destaque del anime como para que sea la sorpresa o novedad de la temporada pasada, pero al menos se entretiene y los fans de las chicas caballo lo amarán. Si no me equivoco, Umayon lo están emitiendo en Crunchyroll. Si tienen una cuenta de esa plataforma y vieron Uma Musume Pretty Derby, entonces este es su anime predilecto. Pero si solo buscan un anime para pasar el rato, pues como que este anime no es lo suficientemente bueno para ello, a pesar de la comedia. Eso sería todo por esta ocasión, si el video les gustó, no olviden likearlo, compartirlo y tampoco olviden suscribirse al canal. Síganme en las redes sociales para más contenido y activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!